Voy a gastar una broma a mi mamá Como ven, por siempre Que no Me voy a la casa de la abuela Bienvenidos al canal De Daniela para mis pies Quedaros porque madre mía que broma me ha gastado Daniela Aquí parece que es buena, ¿no? Mirad, mirad que carita de buena Pues de buena no tiene nada Quedaros para ver la broma que me gasta Pero para hacer más vídeos de bromas necesitamos 800 likes Y que todo el mundo esté suscrito al canal Pues nada, babies Vamos a comenzar Pero ya veréis la que me ha guiado Daniela Ya veréis que mal lo paso Me vengaré No ¿A qué no? ¿A qué no? Me voy a vengar Me voy a vengar No, no, no Puffy, Puffy, no Juzgad vosotros y dejadnos en los comentarios lo que me ha hecho Venga, venga Venga Todos a verlo hasta el final que ya veréis Babies Yo le voy a gastar una broma a mi mamá Y me ayudaba a hacer esto, papá A ver Daniela ¿Qué? Daniela Cariño, ¿con quién andas? ¿Qué te sale con los juguetes? Anda, voy a trabajar un poquito Si quieres estar aquí conmigo en el salón Pues te traes tú unos juguetitos Pero sin hacer ruido ¿Vale? Traete algo tranquilito Que mamá tiene mucho trabajo ¿Vale? ¿Con quién hablabas tan doña? Madre mía A ver Daniela ¿No tendrías el slime en el suelo, no, cariño? ¿El de Daniel en el suelo, no? Encima traes el gigante Cariño Por favor, que tengo que trabajar Anda ¿Trae otra cosa? No Trae otra cosa Pero bueno, Daniela Espera, voy yo a buscarte algo, ¿vale? Va Voy a poner algo más tranquilo Anda, anda ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Vamos a dar un mal ¿Dónde tienes las pinturas, Daniela? Anda, voy yo Dale, ya que no conozco nada Díete lo que tienes en la habitación Tienes la habitación Que es ordinarísima Cógete las pinturas o algo, ¿no? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí Ay, esta niña me tiene loca Y sigue sin encontrarlas Búscalas, Daniela, búscalas Porque yo tengo mucho lío Tú sabrás dónde las has puesto la última vez Es que esta niña, yo no sé No sé qué hacer con ella Porque siempre es lo mismo No, sale donde deja las cosas Y luego yo me vuelvo loca He hecho habitación buscándolas Y yo tengo mucho trabajo Me tengo que concentrar Ay, madre Que lo tengo que entregar hoy Y así no voy a ir a ningún lado Ay, por favor ¡Daniela! No son las pinturas Y eso no es tranquilo Daniela Ya está bien Recógelo ahora mismo Vamos Hombre Al final te voy a castigar, ¿eh? Al final te voy a castigar Esto no es tranquilo Venga, nada Déjalo Vete a volarlo Vete a volarlo Si quieres estar aquí de sanos Anda Es que esta niña Vete a volarlo tranquilo Sin ruidos Daniela Que me tengo que concentrar Ya lo recogeremos luego Tranquilo ¿Eso es tranquilo? Voy a ver si es tranquilo A ver las pinturas Por fin Venga, Daniela Coge lo que quieras de la cocina Que es que enredas más Pero no coja galletas, ¿eh? Coge fruta A ver si tú una vez comés fruta Anda Ya te he traído las pinturas Pero qué te robas, Daniela Que pintes Que no hay que trabajar Que carnaval Le estás apagando muchísimo Deja esto ya Deja las cosas Daniela Pinta Daniela Fuera de aquí ahora mismo Fuera Venga A tu habitación ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Esta niña Se me tiene loca Daniela Estás castigada No salgas de la habitación Mamá tiene que acabar esto Y nos tenemos que ir Y tenemos que grabar Y tenemos que hacer muchísimas cosas Siempre igual A ver si me concentro un poquito Ahora sí que sí No me empobres más Ahora sí que sí Venga Te lo voy a decir Multialo, ¿eh? Estás castigada Toda la semana Sin ir al parque ¿Vale? Vale En tu habitación Sin salir Me llevas enfadando Toda la mañana ¿Qué te pasa? Hoy llevas enfadándome Todo el rato Venga ¿Cómo que jo? Encima jo Encima jo Una semana Encima no te rías Venga a tu cuarto Venga a tu cuarto Una semana basta Sin parque Sin nada Menuda mañana Adiós me voy mamá ¿Cómo que te vas? Porque me llevas enfadando Todos los días Y no juegas conmigo Me voy a casa de la abuela Pero, pero ¿Pero cómo que te vas? ¿Pero ven aquí? Pero bueno Oye ¿Eh? ¿Eh? Ven aquí No abres la puerta Venga para adentro ¿Qué estás haciendo? Pero ¿Pero qué estás haciendo, Daniela? Pero Pero Ven aquí Ven aquí A ver ahora ¿Ahora qué te pasa? ¿Ahora qué te pasa? ¿Cómo que te vas? Sí 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 me voy Adiós Que no, que no Que no, que no Que has metido aquí, a ver Sí Pero ¿Cómo te vas a ir, Daniela? Me llamo mi conejo Pero ¿Cómo has metido el de dormir? Que no te puedes ir de casa, Dani Sí Pero es que te has regañado Porque te estás portando fatal Pero ¿Cómo te vas a ir de casa? Que no, que no Que eres muy pequeña ¿Cómo te vas a ir con la abuela? Sí Me voy a llamar a tu padre ¿No te puedes ir de casa? Sí ¿Y Mateo qué va a pensar? A ver, cariño Hola A ver, la niña Que dice que se va de casa Que ha hecho la maneta y todo Que se va donde la abuela ¿Cómo que te parece bien? ¿Pero cómo te va a parecer bien? Pero si tiene cuatro años ¿Que tú te vas con ella? ¿Pero qué me estáis diciendo? Que ella dice que se quiere ir Porque llevo toda la mañana regañándola Pero como no lo voy a regañar Si hasta me ha mojado con agua Que está loquísima Hoy esta niña Pero ¿Pero qué os pasa a los dos? ¿Pero cómo te va a parecer bien Que se vaya a donde la abuela? Que es mi niña Mira, mira, mira Déjame que te voy a colgar a ti Te cuelgo No quiero escuchar Te encima la apoyas ¡Madre mía! A ver, Dani Ven aquí Dame esa maleta No, no Ven aquí Me la voy ¿Tú no te puedes ir? Sí No A ver, mi niña Yo te tengo que regañar Porque lo estás haciendo mal ¿Pero dónde vas? Pero vamos a ver ¡Que a la pena de la abuela! Que no, espérate un segundo ¡Que a la pena de la abuela! Que no te vas ¿Y cómo te vas ahí sola? Que tienes cuatro años, Daniela ¡Que no! Ven aquí ahora mismo ¡Oh! Oye Pero bueno Que no Que no, que no, que no Entra ahí Babies Mamá se lo está creyendo ¡Que no! ¡Que voy a la casa de la abuela! Pero es cierto que no Que no me haces ¡Que voy a quemar a la abuela! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡No! ¡Que no, que no, que no, que no, Daniela! Que es imposible Que no ¡No! ¡Que sí! Ya está Ya No digas más tonterías, Daniela Ya está, Daniela Ya está Daniela, por favor, eh A ver qué has metido Sí, no te creo No te creo Pero si es que has metido el de dormir ¿Tú? Pero si has metido un montón de ropa Pero tú ¿Cuánto tiempo te crees que te vas? ¿Te vas para siempre o qué? Sí ¿Pero cómo te vas a ir para siempre? Daniela No voy a ir para siempre Y no voy a volver a casa ¿Pero cómo te vas a ir para siempre Y no volver a casa, Daniela, por favor? Pero te estás diciendo Que no voy a ir aquí Ni a nadie, ni a papá Ni a nadie Pero a ver, mi niña Ya está, ahí, ya está Por favor Ya ¿Cómo voy a ir para siempre? Que no Que sí No Voy a cerrar la puerta Que la he dejado encima abierta Y la voy a cerrar con llave Ven aquí A ver, que me estoy poniendo ya muy nerviosa, ¿vale? Que me estoy poniendo ya muy nerviosa, Daniela Ya, ¿vale? No te puedes ir, Daniela Me estoy poniendo nerviosísima Me estás disgustando mucho, eh Otra vez ¿Otra vez? Daniela, está cerrada con llave No puedes abrir Creo que me voy de verdad Daniela, no puedes abrir Está cerrada con llave Vente aquí Te he cerrado con llave Y el cerrado por arriba Ya no sé ¡Es broma! La salga yo Pero ya está broma Que viene, Daniela Pero bueno Pero... Es broma Mira, mira Mira cómo estoy Es que me lo estaba creyendo Porque te veía tan segura Que no me vas a volver a ver Ni a mí, ni a papá Ni a nadie Pero ¿y para qué has hecho esa broma? ¿Para qué? No estarás grabando, ¿no? No me lo puedo creer ¿Me has hecho una broma para el canal? ¿Dónde está la cama? No te creo que habéis escondido aquí la cámara Entre los juguetes de Mateo Hola, baby Me lo he creído todo Ven aquí Pero que lo ha hecho un filiado Me lo ha hecho tan bien Madre mía Madre mía Me lo he creído Encima me lo hacía No te voy a volver aquí Ni a papá Estaba... Yo ya no sabía qué hacer Estaba a punto de llorar Y todo Mi nina Me voy a vengar Que sepáis, babies Que voy a hacerle una broma a Daniela Que ya veréis Del mal rato que me lo ha hecho pasar ¿Estás preparada para mi venganza? ¿Cómo que no? Ven aquí Me voy a vengar de ella Ya veréis, baby Hasta el próximo vídeo ¡Chao, baby! ¡Mua, mua, mua, mua!